Para nosotros es un medio de transporte que utilizamos muy seguido, transporte del trabajo a casa o a la escuela. Me acuerdo que de pequeño, que salíamos a algún lado, nos íbamos en el metro. Y ahora, al igual que Abraham, igual de pequeño, tenía como dos años, andaba en el metro ya también. Cada día subirte al metro es como una aventura, ¿no? Así pasas muchas cosas, ves muchas cosas, ves a mucha gente.